¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy vamos a estar tirando las invocaciones que llevo ahorradas en mi cuenta secundaria en esta cuenta secundaria estoy ahorrando todos los diamantes desde que empezó el juego hasta que llegué a Akuma y vamos a ver cuántos podemos tirar vamos a hacer un experimento de qué es lo que puede hacer un free to play en cuanto a guardar diamantes y tirar en un banner limitado como va a ser el de Akuma entonces esos diamantes ahí se van a quedar vamos a estar tirando todas las invocaciones, tenemos 110 invocaciones y 16 de facción aparte tenemos esta invitación de recluta y dos cofres de selección de estos más los que nos den ahorita después de la sesión entonces a ver qué nos dan, a ver si de pura casualidad nos cae un Bison esta cuenta no le he dedicado tanto tiempo como a la principal pero incluso así se pudo completar todo lo de los 7 primeros días mañana apenas me llega el evento de los 14 días entonces vamos a tener todavía más recompensas y pues ya sin más vamos por esas invocaciones y a ver si llega a caer el buen Bison estas son la wishlist que traigo ahorita no le voy a cambiar nada no, vámonos ok, comida compartimos ahora sí salió algo ojo, personaje nuevo Jun y doble un Dalsim maravilloso comida ahora sí salió doble otra vez un Yang y una Kami maravilloso justo iba tenía pensado con el cofrecito cambiar por una Kami pero ahora que ya salió ya podemos usar el cofrecito para alguien más vamos a ver qué más salió otra vez personaje ahora no fue doble Poison me sirve pura comida pura comida híjole, qué horrible estuvo esto solo dos veces venga personaje nuevo uf, Feilong ay siempre con el nervio de que pueda ser Bison o algún personaje especial pura comida pura comida y la última salió personaje nuevo ok, Elena no teníamos Elena en esta cuenta y nada más perfecto 8700 y nos vamos a llevar Friego de Recompensas una tarjetita más y ahora vamos por estas de facción aquí me voy a ir está bien me voy a ir por sí vámonos por Electra solo vamos a tirar 10 híjole pura comida qué horror bueno por lo menos mucha 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 comida entonces estuvo decente como pueden ver vamos a lograr tener mucho que comernos y esto nos va a servir para bueno no sé luego voy a ver qué combinaciones haga pero ahorita lo que vamos a hacer vamos a canjear una Kami más ya que tengo aquí a mi Kami S voy a canjear el ah primero vamos a abrir estos a ver qué sale eh qué queremos qué queremos quiero más Rius entonces otra Elena lástima y este es aleatorio otra Poison aquí vamos a canjear nada más una Kami y de no tener una Elena nos fuimos con una Elena A plus y con nuestra Kami S plus maravilloso con eso también me llevo esta última recompensa que me faltaba y ya después más adelante intentaré pasar el piso 100 antes de que termine el evento me quedan 6 horas y después aquí despertar nos vamos a llevar esto y esto y listo 1200 diamantitos más para la cuenta y pues ahí está esa fue la sesión gente creo que nos van a dar la podemos seleccionar a Kami aquí y podemos seleccionar ya a Kami acá maravilloso eh qué más también desafío 280 luchadores 360 luchadores mucha experiencia espero que les haya entretenido el video ahí cuéntenme si ustedes están guardando sus invocaciones o están tirando todo si tienen alguna otra cuenta o solo están llevando una sola y este los invito a que hagan este reto empezar una cuenta en uno de los servidores nuevos y ahorrar todo 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 en espera del primer banner exclusivo por así decirlo pues nada los estoy escuchando en los comentarios nos vemos en el próximo recuerden suscribirse dale like todo eso bye